Lo que quiera puedo ser Como me ves Cuando piensas que me iré Todo al revés Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo verás Lo que todos quieren ser Como me ves La que siempre quieren ver No fallaré Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mírate a los ojos Mi perdón Mi fuerza, mi destino Es mi canción Voy a salir De tu espejo Tu voz que a lo mejor me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Siempre estará en mi tu amor Quiero decirte Cómo me ves yo hoy Cómo me ves yo hoy Lo que quiera puedo ser Cómo me ves Cuando piensas que me iré Todo al revés Un espejo, una señal ¿Qué pasará? Me preguntas qué será Lo verás Lo que todos quieren ser Cómo me ves La que siempre quieren ver No fallaré Un espejo, una señal Me preguntas qué será Nada cambiará Esto es lo que soy Mírate a los ojos Y perdón Mi fuerza, mi destino Es mi canción Voy a salir De tu espejo Tu voz que a lo mejor me encontró Palabras que envuelven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Siempre estará en mi tu amor Quiero decirte Cómo me ves yo hoy Mírate a 성pe en mi uno Dos 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 Gracias por ver el video.